Vale, este es el código, esto está en vuestro repo, si queréis chequearlo, el código del que va el último vídeo, el que os pasaba el otro día, está en el tema 3 Java Collections, con respecto al vídeo ha cambiado la numeración de temas, vale, pero el código este es el mismo, lo voy a ejecutar, aquí hay un trabajo un poco parecido a lo que hemos estado haciendo en este curso de trabajar con pelis, lo que pasa es que aquí hay una clase peli, luego haremos una clase peli nosotros y jugaremos un poco con ella, y esta clase película pues guarda pelis, pues tengo unas cuantas aquí, estas últimas que sale, el Ritter, este de la línea 44, saca estas películas, además ahí, las he metido varias veces, entonces por eso están repetidas, Game 3 veces, luego Green Book 3 veces, y luego, no me acuerdo cuál era, la otra, Roma, y Roma 3 veces. Vale, el problema de la búsqueda, que es un problema habitual en informática, y uno de los problemas más importantes que tenemos en informática, que es cómo buscar algo que tenemos en un almacén, en un grupo de elementos, es el caso, tengo una lista de 9 películas, aunque hay algunas repetidas, y quiero buscar una, quiero ver si está, quiero ver si entre las premiadas está una película determinada, por eso es lo que hago es una búsqueda. En la clase Collections, la clase Collections es una clase de utilidad, fijaos que hemos visto en Utils, en Java Util, varias clases estos días, de Java Collections, Collections en sí misma no es una clase para crear objetos, ya vais viendo y acostumbrados a hacer esta diferencia, hay clases que nos permiten crear objetos, como ArrayList, como Triset, como Trimap, las que hemos estado utilizando, y hay clases que no nos permiten crear objetos, como Collections, como Math, como System, también me he preguntado si alguno de donde sale Pi, pues en la clase Math hay utilidades en matemáticas, como la función seno, la función tangente, la función raíz cuadrada, y constantes como Pi o como E, el número Pi o el número E, ¿no? Bueno, pues son funciones, son clases de utilidad que normalmente no se instancian, y que suelen ser todas estáticas, claro, porque en una clase que no se va a crear objetos, lo único que tenga sentido va a ser estática. Bueno, pues en Collections hay algunas funciones estáticas que hacen, lo veréis en el último vídeo, si no lo habéis visto estos días, echarle un vistazo, ¿vale? No lo dejéis sin ver, yo que sé, intercambiar varios elementos, ordenar, hay una función de ordenación que te permite ordenar una lista o cualquier otra colección de las Java Collections, y hay una función que es Binary Search. Y como os decía, el problema de la búsqueda es un problema muy importante en informática, y es, tenemos una serie de elementos y queremos buscar uno. ¿Se puede hacer esto sin necesidad de usar Collections? Sí, sí, se puede hacerlo, tenemos, de hecho lo voy a añadir en este código para entender un poco la diferencia. Si yo en lugar de este Binary Search hago directamente SISO, L es la lista, ¿vale? La que se está visualizando en consola, index off, y busco una peli, por ejemplo P1, y voy a hacer lo mismo con P2, son dos películas que he creado antes, ¿vale? La peli P1 está en la posición 3, y la peli P2 no está ahí, por lo tanto me devuelvo un menos 1. Index off es una función de búsqueda. ¿Cómo lo hace internamente? Pues como lo haríamos nosotros si lo programáramos, va recorriendo todos los elementos de la lista, va comparando los elementos de la lista con el elemento que buscas, y te devuelve, si lo encuentras, la posición en la que está, como la posición 0, 1, 2, 3, está Green Book 2018, que es la peli que estoy buscando, a la que llamo P1 en la variable P1, pues te devuelve 3, que está en la posición 3, y como la peli 2, que no me acuerdo cuál es, pero no está en esta lista, pues se recorre toda la lista, ve que no está, y te devuelve un menos 1. Menos 1 aquí es una marca, en informática hay algunos convenios que desde el principio se han ido viendo que eran cómodos, y se han seguido utilizando. Una cosa cómoda es que cuando buscas un valor en una serie de datos que está indexada de 0 en el menos 1, una manera de decir, no lo he encontrado, es devolver un negativo, porque es decir, bueno, pues mira, menos 1, pues eso es que no lo he encontrado. De hecho eso es lo que devuelve el index off. Bueno, pues estas son funciones de búsqueda en una lista normal, como las que vamos utilizando durante todo el curso. Pero hay una cosa que es binary search, vuelvo al planteamiento del índice. Binary search es una búsqueda más rápida, más eficiente. Vamos a intentar entender un poquito esto, porque esto va también a las estructuras de datos, ¿verdad? Y tiempo. Cuando tienes que buscar en 3 elementos, tú tienes 3 cartas, y te dicen, ¿tienes no sé qué carta? Pues simplemente la comparas con las 3 y ya está, ¿no? Pero imaginaos que tenéis una lista de 100 cartas, o de 1.000 cartas. Buscar una carta entre 1.000 ya puede ser bastante más complicado, te puede llevar bastante más rápido, ¿no? Si vas comparando una a una. Entonces, ¿qué haríais para buscar entre 1.000 cartas? O sea, si sabéis que vuestro trabajo va a estar, va a ser tener 1.000 objetos. Y vais a tener que buscar entre ellos, ¿qué cosa seguramente haríais antes de empezar a buscar nada? ¿Habéis tenido que buscar alguna vez entre 1.000 elementos? Si es una generación que ya no buscan de 1.000, la directa te dice a Google, cuadro de texto, busca y hasta ahí Google busca, ¿no? ¿En caso alguna vez habéis tenido que usar un diccionario? Habéis visto diccionarios en Python, ¿no? Pero bueno, que sea un poco boomer, ¿no? Bueno, bastante boomer. Hay diccionarios, habrá alguno en algún momento, o vuestro abuelo tendrá alguno y alguna vez lo habéis visto. Y en un diccionario es un contenedor de miles de elementos, ¿no? Hay miles de palabras. Una enciclopedia, ¿no? ¿Y cómo se busca en la enciclopedia? ¿Vas página a página buscando? Está ordenado y porque está ordenado puede aprovechar un truco, ¿no? ¿Qué truco aprovecho cuando está ordenado? Más o menos sabes por dónde estará lo que buscas. ¿Sí, no? De hecho en las enciclopedias he visto algunas de estas de muchos tomos. Lo que te dice cada tomo es de Andoni a Benito. De Jaime a no sé qué, ¿no? Te va poniendo la primera palabra y la última palabra de cada tomo. De manera que vas al tomo solo en el que está la palabra que buscas. Si es un diccionario, pues como sabes que al principio está la A y al final está la Z. Abres por un punto en el que más o menos sabes, crees que estará la palabra que buscas. Y a partir de ahí vas para atrás o vas para adelante, ¿no? Bueno, pues eso es el binary search. La búsqueda binaria, en lugar de ir comparando uno por uno, hace un truco que es el siguiente. Os voy a poner una diapo que voy a utilizar para alguna cosa más luego. Yo tengo un montón de cosas con las que buscar, ¿vale? Tengo un montón de, por ejemplo, de personas con sus DNIs. Y me dicen, busca tal DNI. Y lo consigo. Voy a ir uno por uno. Pero si me dicen que están ordenados, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a un sitio en el que aproximadamente pueda estar el que busco. Pero a veces aproximadamente es difícil. Porque, claro, ¿cuál es el rango de los DNIs? Pues hay de 0 a 99 millones. ¿Cuál es el que busco? 55. ¿Estará más o menos por el medio? ¿Más o menos por la derecha? O sea, por el final. ¿Más o menos por el principio? Bueno, pues hay un truco que es, mira, da igual más o menos por donde estés. Vente a la mitad. ¿Vale? Entonces, aunque no sepamos más o menos donde estés, da igual. Es como si abrieras el diccionario justo por el medio. Una vez que hagas el diccionario por el medio, ¿qué haces? Comparas con el DNI que buscas. ¿Y qué paso importante, qué cambio cualitativo podemos hacer aquí? Una vez que he cogido el DNI del medio y lo comparado con el que busco. Si están ordenados. Imaginaos, el que busco es menor que el que he encontrado en el medio. Descarto de un golpe toda una mitad. Y tenía un problema que era muy grande, que era un problema, imaginaos, de un millón de usuarios, un millón de clientes, un millón de personas que estoy buscando. Pues de repente ya solo estoy buscando un medio millón. Y parece una tontería, pero vuelvo a hacer lo mismo y vuelvo a buscar por la mitad. La mitad de la mitad. Esto es como el juego, el que habréis jugado seguro alguna vez, de adivinar un número de cero al cien. ¿No? Y dice, el tres es mayor, el cinco es mayor. Aquí en ese juego no estáis, adivinar un número de cero al cien. Espera, voy. El cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. ¿Por qué no hacéis eso? Porque el número de intentos va a ser mucho mayor. En cambio, si empecéis por la mitad, estáis minimizando el número de intentos. El cincuenta es menor, vale. El veinticinco es mayor, vale. El treinta y siete. ¿Veis ese salto? Estamos haciendo una búsqueda binaria. Eso es una búsqueda binaria. Y con vuestra intuición matemática y todas las matemáticas que sabéis, ¿en qué función matemática estamos hablando cuando hacemos una búsqueda binaria? O sea, si tengo una serie de elementos, de muy muchos elementos, n, si tengo que comparar uno a uno, depende de la suerte que tenga, ¿no? Pero puedo comparar solo una vez, si tengo mucha suerte y es el primero, o puedo comparar n veces, si es el último. Pero ¿cuántas veces comparo? ¿Con cuántos elementos comparo? En el peor de los casos, aunque no tenga suerte, ¿con cuántos elementos comparo si hago una búsqueda binaria? Es decir, si voy a la mitad, me pregunto ahí, y en función de menor o mayor, salto a la mitad inicial o a la final y voy quitando mitades. ¿Alguna intuición? Dos a la... ¿Esto crece o decrece? O sea, es una función que crece muy rápido o que decrece muy rápido. El número de elementos, según voy dando pasos, ¿crece o decrece? Decrece, ¿no? Tengo un millón, luego 500.000, luego 250.000, luego 125.000 y así sucesivamente. Decrece muy rápido. Cuando crece es un exponencial, cuando decrece es un logaritmo. ¿Sí, no? Lo voy a poner en potencias de dos, es más fácil. 1024, imaginaos que tenemos 1024 elementos aquí. Vamos a ver las divisiones que haríamos, ¿vale? Cogemos la mitad y ahora tenemos solo una mitad que es de 512. Buscamos ahí la mitad y lo dividimos en dos que es de 256. Pues suenan, ¿no? Estas potencias. ¿De qué son estas potencias? Hasta que llegamos a uno son potencias de dos, ¿no? Dos a la diez, dos a la nueve, dos a la cero. Para encontrar un número entre 1024 solo tengo que hacer 10, 11 como mucho comparaciones. O sea, un exponencial crece muy rápido, un logaritmo decrece muy rápido. Y os parecerá, va, diez comparaciones, oye, son diez. Ya, pero pensar en que tengamos un millón de elementos. ¿Cuántas veces hay que comparar para un millón de elementos? Pues el millón de elementos más o menos está en dos a la veinte. Luego un millón de elementos lo hacemos con veinte comparaciones. Y mil millones de elementos con treinta comparaciones. Y un billón de elementos con cuarenta comparaciones. ¿Veis la diferencia entre comparar cuarenta, un billón de elementos, o sea, un millón de millones de elementos y cuarenta? ¿Sí, no? Bueno, pues eso es del binary search. Binary search se permite buscar súper rápido comparando con la búsqueda difícil y costosa que es uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Claro, estamos manejando listas de juguete que tienen cinco, diez, quince elementos. En diez, quince elementos vamos a notar muy poco la diferencia. Pero el día que nos vayamos a listas reales y en la vida real trabajas con fácilmente miles o millones de elementos, pues ahí vamos a notar mucho esa diferencia y vamos a agradecer mucho cuando la tengamos. En resumen, siempre que encontramos una función que es logarítmica en informática, esto sería el logaritmo en base dos de n, ¿vale? O sea, la expresión matemática del número de comparaciones que hago para buscar en n elementos y encontrar uno es logaritmo en base dos de n que es una función ideal si tu otra opción es comparar n veces. Ya os digo, no es tan importante cuando tenemos diez, pero será muy importante cuando tengamos diez millones. ¿Sí? Vale. Esta es la base del tri. Lo que hemos comentado estos días del tri-set y del tri-map se basa en esto. ¿Vale? Se basa en tener elementos donde por una parte están los menores, por otra los mayores y vas dividiendo la mitad de manera que el número de búsquedas internas que se hacen para buscar algo en un tri-set o en un tri-map es un número logarítmico, es un número de comparaciones logarítmico con respecto al número de elementos. O sea, es súper rápido. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? Esto lo profundizaremos en PROC3, ¿eh? Pero, bueno, es interesante saberlo, sobre todo es interesante saber que lo logarítmico en informática es súper deseable. Quiero profundizar en este concepto que piense en el número de veces que habría que doblar un folio para llegar a la luna, que es algo que me encanta siempre comentar cuando comento lo logarítmico. ¿no? ¿Cuántas veces habría que doblar un folio? Si quieres que el folio según se va doblando tenga cada vez más grosor y te da la luna y dices, ¿cómo va? ¿Un folio? Pues no sé, millones de veces, ¿no? Tengo que doblarlo y cada vez es un poquito más grueso. Bueno, pues el número de veces que hay que doblar un folio para llegar a la luna es bastante pequeño. Lo calculáis si queréis. Vale, volvemos antes al bazapo. Binary search, haz esto. O sea, haz una búsqueda en un tiempo, en un número de comparaciones y por tanto en un coste temporal mucho mejor que el index search. Pero, para que esto se pueda hacer tiene que estar ordenada. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ordenar es fácil porque hay una función de ordenar que también está programada ya que no tenemos que programar nosotros que es sort que ordena muy rápido. Con lo cual, si vais a tener que hacer muchas búsquedas en una lista de elementos puede ser conveniente ordenar esa lista de elementos y luego buscar con binary search. ¿Vale? Es una de las utilidades que tenéis en la clase de colecciones. Bueno, pues fijaos aquí, aquí, una de las cosas que decía en el vídeo al final es que el binary search funciona de la siguiente forma. Si encuentras lo que buscas te devuelve la posición del sitio que buscas más uno es tres, me devuelve cuatro y si no encuentras lo que buscas te devuelve un negativo que es ¿dónde estaría el elemento si existiera? ¿No? Igual que os he dicho que comparando por mitades enseguida encuentras dónde está el elemento puede ser que llegues y no está. Pero más o menos llegas al sitio en el que estaría ese elemento si tuviera que estar ordenado en el array, ¿vale? En la lista. Entonces el binary search te da, digamos, la doble información. Te da información de si existe dónde está y si no existe dónde estaría o dónde lo tendrías que meter si quisieras insertarlo para que siguiera estando ordenada esa lista. ¿Vale? Entonces lo que digo en el vídeo es que esto te devuelve la posición más uno y eso es lo que no es correcto. ¿Vale? Lo que te devuelve esto es la posición de verdad en la que está. Pero claro, es un poco raro aquí porque veis que me devuelve cuatro y el index of que he hecho me devuelve tres. Bueno, por eso en su día hace tres años cuando grabé el vídeo metí la cuata porque lo dejé a todo correr y no me di cuenta. No es que te devuelva cuatro porque devuelve el índice más uno, es que te devuelve cuatro en este ejemplo particular porque el elemento está varias veces. ¿Sí? Entonces, así como cuando buscas con un index of si está varias veces te devuelve el primero que encuentra porque vas comparando el cero no es, el uno no es, el dos no es, el tres sí es. Te devuelvo tres. ¿Ves? Te devuelvo el tres el index of que acabo de añadir ahí. Sin embargo, el binary search como va mitad, mitad, mitad depende de la suerte que tengas te devuelve alguno. O sea, si tengo varios repetidos pues te voy a devolver la posición del primero que pille y el primero que pille ya depende de cuántos elementos haya. Bueno, o sea, según la lista con la que trabajéis te va a devolver un valor indefinido digo con respecto a todos los que hay. O sea, si tienes el mismo elemento repetido cinco veces te puede devolver cualquiera de esos cinco como resultado de la búsqueda. O sea, no está concretado y de hecho cuando lo miré el otro día miré la documentación y la propia java log del método binary search no te lo deja nada claro. ¿Por qué? Porque está como documentado lo que busca cuando la lista no tiene repetidos pero aquí por aquí no dice nada de qué pasa si la lista tiene repetidos. Y perfectamente puede ocurrir en algunos casos que las listas tengan repetidos. ¿Vale? Luego, bueno, aquí sería un buen ejemplo de decir sin querer ser aquí demasiado orgulloso pero esto es mejorable esta documentación. ¿Vale? Porque lo hayan documentado en Java y esté esto un montón de años y está funcionando no significa que quien hizo esta documentación la hizo perfecta. Esta documentación merecería retocarla para decir oye, y si los elementos de la lista están repetidos o si pueden estar repetidos entonces lo que te voy a devolver es cualquiera de los elementos que coincida con lo que buscas no sé muy bien cuál y eso es lo que está devolviendo el binary search. Esa es la incorrección que había en ese último vídeo si lo miráis estos días. es una cosa sutil pero si estamos buscando esto es importante. Dicho de otra forma si queréis buscar estrictamente el primer elemento que coincide con algo que estáis buscando pues tendríais primero que hacer un binary search y luego empezar a ir hacia atrás a ver si hay elementos repetidos y a ver si alguno de los que hay por detrás es el mismo y en ese caso pues llegar hasta el primero. ¿Vale? O sea, digamos que llegas hasta aquí y a partir de que estás en el cuarto dices venga, pues voy a ir para atrás un poquito. ¿El 3 es también green book? Sí, ¿el 2 es también green book? No, vale, pues entonces el 3. O sea, podrías desde una búsqueda binaria podrías hacer el movimiento luego hacia atrás para ver cuántos están repetidos si tu problema lo necesitas. ¿Vale? Bueno, ¿qué mola deja sacar de esto? Bueno, primero que la búsqueda binaria es interesante que siempre que podamos hacer una búsqueda binaria hay que aprovecharlo y que para hacerla tiene que estar ordenada. La lista de elementos tiene que estar ordenada si no, no la podemos hacer. Vaya, binary search no sabemos cómo se comporta o sea, se puede comportar mal si la lista no está ordenada. Y otra cosa interesante es que nos acordemos de que esto es la manera bueno, un poco esta idea es en la que funciona el tri tanto el triset como el trima el triset lo que tiene es una serie de elementos os hago otro dibujito y vais a ver por qué se llama tri ¿vale? ¿veis que esto es un árbol? Bueno, pues esto es un árbol no solo es un árbol sino que es un árbol binario internamente el triset o el trima lo que tienen es los elementos organizados así en plan jerárquico de la siguiente manera todo lo que hay a la izquierda de este elemento es menor y todo lo que hay a la derecha de este elemento es mayor y así sucesivamente en todos los niveles entonces para buscar dentro de un tri internamente lo que hace Java cuando tú manejas un trimap o un triset es entra por el principio y se hace esa pregunta de ¿es menor? voy a la izquierda ¿es mayor? voy a la derecha ¿es menor? voy a la izquierda ¿es mayor? voy a la derecha ¿os suena lo que acabamos de hacer de la búsqueda binaria? es lo mismo lo que pasa que he expresado de otra manera tengo todos los elementos en una estructura que me divide la mitad para un lado y la mitad para el otro más o menos la mitad para un lado más o menos la mitad para el otro entonces el número de comparaciones que hace un triset o un trimap es logarítmico con respecto al número de elementos que guardamos en este árbol ¿vale? aquí fijaos que ocurre lo mismo que antes ¿no? ¿cuánto guardamos en este árbol? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ¿veis? si vais creciendo el árbol vamos guardando una potencia de 2 ¿cuántas comparaciones tenemos que hacer? pues el número de niveles o sea el logaritmo en base 2 del número de elementos que tenemos logarítmico con respecto al número de elementos ¿sí? para entender mejor esto vamos a ver a qué nos afecta ¿no? porque es como bueno en todo esto están las tripas lo tengo que saber es mejor saberlo porque queremos ser informáticos pero realmente podemos utilizar un trimap o un triset hemos utilizado algunos sin saberlo ¿cuándo nos va a afectar? vamos a comentarlo con el ejercicio del otro día volvemos a donde lo dejamos en pruebas.jc os acabáis que aquí habíamos hecho un montón de cosas con un mapa con sets íbamos acumulando pay y sacábamos el contador de votos y todo esto nos funciona muy bien ¿vale? me voy a imaginar el siguiente supuesto podría hacer un mapa o un set en lugar de con strings con objetos o sea si en vez de como hemos estado haciendo estos días la película para mí es un string imaginaos que tengo una clase película voy a hacer una pequeñita ¿vale? string nombre de película constructor y voy a hacer un to string para que pueda visualizarla imaginaos que tengo esta clase ¿sí? o sea en lugar de strings voy a manejar mis propias clases ya habéis visto los vídeos de antes ayer iban un poco en esta dirección así que vamos a reforzar ese concepto si ya lo habéis visto y vamos a aprenderlo si no lo habéis visto técnicamente esto es parecido a un string si yo podía hacer un set o un mapa con strings como clave puedo hacer un set o un mapa con esto como clave ¿vale? en vez de tenerlo como un string lo tengo como un objeto de tipo película pero vamos a ver que no va a funcionar igual entonces ya que estoy hablando de trees vamos a hacer un tree me da igual un tree map que un tree set vamos a hacer un tree set que es como más fácil pero con un tree map nos pasaría lo mismo ¿sí? ¿seguís la idea? o sea hacemos un set en el que vamos a meter en lugar de strings objetos de tipo película ¿qué es el objeto de tipo película? pues un string y más cosas porque aquí podríamos meter además el nombre de la película pues el año como estaba en el ejemplo anterior el director los actores y actrices bueno lo que queramos o sea pueden tener más cosas lo que más nos importa es el nombre que es digamos la clave o sea vamos a ordenar las películas o a buscar las películas en función del nombre que es la clave única vamos a suponer aunque es una suposición ¿vale? porque hay películas de años distintos que se llaman igual pero bueno y normalmente las películas cada una se llaman de una forma podríamos suponer entonces que el nombre es una clave única de cada película ¿vale? partimos de suposición pues fijaos que se puede meter una clase que no sea básica que no sea integer o string como clase de base de un set o de un mapa si fuera un mapa con claves exactamente igual que metemos un string también podemos meter una clave pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas para que esto funcione bien vamos a intentar meter las películas que teníamos el otro día dentro de este triset ¿vale? entonces tenía por aquí un array de películas ¿os acordáis? este mogollón que eran strings claro ahora no puedo meter strings tengo que meter películas entonces voy a intentar recorrer este array y meter las películas en el triset se llama pelis vuelvo por aquí vamos a recorrerlo si queréis en vez de película lo voy a llamar nombre de película para que quede más clara la diferencia ¿no? ahora el set ya no es de strings el set es de películas entonces lo que hago es me creo n películas y las voy metiendo en el set ¿sí? y luego al final pues voy a visualizar ese set a ver que pasa ¿cuál es la hipótesis? que me va a meter esas películas me va a quitar las repetidas ¿no? porque es un set luego las repetidas no van a estar más que una vez cada una y además me las va a ordenar porque es un triset no es un haset las va a ordenar así que eso es lo que debería pasar si aplicamos internamente esta estructura que os acabo de comentar a una estructura de datos de tipo set que nos permitirá buscar como os decía antes el tiempo logarítmico o sea bastante rápido y que nos permitirá guardar cualquier número de elementos mientras solo haya uno de cada o sea en este set no podría haber repetidos como nos pasaba en el caso anterior en la búsqueda binaria cuando teníamos elementos repetidos entonces eso lo permite uno de cada bueno pues esto nos genera un error fijaos que es un error de ejecución la compilación es correcta ¿vale? tiene lógica lo que estamos haciendo sin embargo vamos a tener un error y vamos a intentar entender este error pero primero ¿dónde da error? esto es mi código ¿no? tener cuidado que esto os va a pasar muchas veces quizás os haya cosa alguna ¿dónde iríais a mirar este error? probablemente iríamos aquí pero este código no es tuyo ¿vale? ¿puedes ir ahí? sí he hecho probar os voy a abrir el código interno que tiene Java de la clase Trimap ¿de aquí puedes sacar algo? bueno pues si en vez de Java nativo y la API natural de Java fuera una librería de terceros a veces vais a tener que hacer esto cuando coges una librería de un programador imaginaos un programador que ha hecho algo coges para vuestro proyecto y encontráis que hay un error en su librería le informáis que hay un error en su librería o sea muchas veces tenemos que enfrentarnos a código ajeno pero normalmente en la API básica de Java el error no va a estar aquí el error salta aquí pero el error normalmente esto ya os digo que es un lío normalmente está de todas las llamadas en la primera que depende de ti ¿no? en este caso es la última o bueno la primera que se hizo es la última en la lista ¿no? Trimap, trimap, triset y llamadas pruebas JT ahí está mi error entonces vamos a investigarlo ahí o sea normalmente de toda esta cadena de llamadas siempre buscar la primera línea en la cual el código muestro y esto lo tenéis que mirar pues con los nombres de las clases ¿vale? esta clase es mía esta clase es triset que yo no la he escrito ese Java entonces a partir de ahí a partir de que te metes ya dentro de Java normalmente poco vas a hacer por cierto una curiosidad para que sepáis fijaos aquí como nos estamos metiendo por dentro porque nos está saltando el error estamos viendo un poco las tripas ¿no? triset ha pasado trimap y ha pasado trimap ¿por qué? porque Java internamente implementa los trisets con trimaps por eso el error me ha saltado una clase trimap y yo no he hecho ninguna bueno pues porque Java para hacer dos veces lo mismo lo que haces solo tiene una clase trimap y el triset lo redefine con la misma clase trimap por eso al final acabas entrando a una clase que no estás utilizando esto es trampa de implementación de Java lo estamos viendo pues porque ha saltado el error pero si no no tenemos ni por qué enterarnos ¿vale? Java implementa con mapas los sets entonces los has los hasmaps los has sets perdón los implementa con hasmaps y los has los trisets los implementa con trimaps por eso me está dando un error pero bueno sabiendo eso nos podemos medio olvidar bueno ya vamos con el error ¿por qué me da el error? para eso tengo que ver mi línea mi línea no es que esté mal he intentado meter la película en el set ¿no? en el conjunto ordenado pero tengo que ver también el texto de este error luego se me está dando un error de class-cast-esceptio no se da un montón de veces cuando vamos a intentar hacer un cast de un objeto a otra clase o sea es un objeto que parece de una cosa y lo casteamos a otra ¿se acuerdan? ¿veis el cambio de cajita? eso es lo que está intentando aquí hacer Java está intentando hacer un cambio de cajita tiene un objeto que es la película que le estamos pasando el nombre de película el new película que le hemos pasado ahí y lo está intentando castear ¿a qué? a comparado a comparello comparable y aquí viene el sentido ¿no? bueno primero ¿por qué está intentando castear a comparable? solo puedes construir esa estructura si puedes comparar porque ¿cómo puede decir? no, es que a la izquierda están los menores a la derecha los mayores y no sé cuáles son los menores y cuáles son los mayores entonces una limitación estructural del Triset y del Trimab es que solo puedes meter claves que puedan ordenarse si no se pueden ordenar no las podemos meter y pensad de nuevo en vuestra casa o en lo que visteis si habéis visto y llegado ahí en Python que creo que más o menos aunque sea de pasada lo llevasteis a ver el diccionario de Python si tienes un diccionario ordenado solo puedes meter cosas que se pueden ordenar o sea tú puedes hacer un diccionario de palabras ¿por qué? porque alfabéticamente se pueden ordenar las palabras pero no podrías hacer un diccionario de puntos siempre pongo este ejemplo porque es el más claro ¿no? punto es el espacio ¿y cómo ordenas? ¿qué está antes y qué está después? ¿el 4 o 3 está antes el 5 o 4 o después del 4 o 5? ¿vale? o sea aquello que no es ordenable no se puede meter de una forma ordenada aquello que no es comparable no se puede meter de una forma ordenada por eso para meter en un Triset y en un Primab necesitas que la clase sea comparable ¿qué es comparable? un interfaz entonces ¿qué puedes hacer? si tu clase no es comparable puedes ver si pudieras implementar la interfaz y aquí os acordáis que lo hemos dicho es más barato siempre implementar interfaces que heredar de clases no siempre puedes heredar de clases porque antes tienes un sistema de herencia que te obliga a muchas cosas pero siempre puedes implementar interfaces por eso muchas cosas en Java lo veréis lo iremos viendo son interface en lugar de sistemas de herencia entonces ¿qué puedo hacer? puedo preguntarme si mi clase película puede implementar mi interfaz comparido ¿y qué es implementar una interfaz? dar código a un método o a varios ¿no? vale comparable fijaos que en cuanto le da control espacio Eclipse me añade eso ¿por qué? porque comparable es una interfaz de collections de Java collections e igual que hay clases genéricas generalizables en Java collections como ArrayList como Trimap como Triset etcétera que tienen el menor y el mayor también hay interfaces genéricos en Java collections ¿y qué quiere decir eso? una clase puede implementar ser comparable de otra clase es decir yo soy una película ¿con qué me quiero poder comparar? ¿con un object? pues con PariVol de object ¿con un libro? con PariVol de libro ¿con otra película? con PariVol de película lo más lógico aquí es que te puedas comparar contigo mismo ¿vale? pero puede haber casos en los que te va a interesar compararte con otras clases distintas simplemente habría que implementarlo ahí de hecho podría ser comparible de varias cosas podría ser comparible de libro comparible de revista y comparible de no sé qué es raro ¿eh? lo más normal aquí es que solo seas comparible contigo mismo entonces ¿de qué es comparible película? de película ¿sí? ¿se acuerda? ¿se acuerda que cuando poníamos el equals me venía un object y siempre me tenía que igualar o comparar con un object? bueno pues sin embargo el comparible como ya es un interfaz es más versátil que la herencia y el interfaz sí me permite compararme con cualquier otra cosa que yo defina y yo defino que solo es una película pues sea una película si le dejo a Eclipse que me implemente o sea que me añada los métodos sin implementar que me meta las cabeceras ¿vale? Eclipse como sabéis pone la plantilla me la cargo porque la plantilla aquí no me vale para nada pero fijaos lo que me ha dejado de cabecera la firma del método compare to película ¿por qué película? porque he dicho que quiero ser comparible de película o sea quiero poderme comparar con otras películas ¿qué es lo lógico si quiero poder ordenar películas? ¿qué es lo lógico si quiero poder crear un triset de películas? entonces la respuesta aquí es ¿cuándo puedes hacer un triset o un trimag? siempre que tu clase pueda implementar el interfaz de compare de esa misma clase ¿vale? siempre que tus objetos de tu clase puedan compararse consigo mismos con objetos de esa misma clase ¿sí? ¿qué hint hay que devolver aquí? pues lo mismo que comentábamos antes esto también tiene un truco el truco se ve en el bueno ahora vamos a ver aquí cuando hagamos primero voy a implementarlo y luego vemos el truco ¿qué tenemos que comparar? el nombre con el nombre de la película ¿no? o sea tenemos dos cosas para comparar el nombre de this si queréis pongo aquí this que se va a ver más claro mi objeto tiene un nombre y el objeto con el que me comparo tiene otro nombre ¿qué tengo que hacer? comparar estas dos cosas pero aquí esto es un string aquí no puedo poner menor igual mayor igual ¿vale? es un string es un objeto entonces ¿puedo comparar los strings? ¿son comparables? ¿por qué sí que son comparables? porque si no nos podríamos haber metido un triset como nos hemos hecho estos días ¿vale? o sea porque esto no nos ha dado problemas cuando hemos metido un triset de strings es porque string es comparable si vais a la documentación de string todo esto acordaos que siempre si os resulta o genera curiosidad vais a google y hacéis java doc string ahí está ¿vale? o sea string es comparable de string aquí mi sugerencia siempre es que no reinventéis la rueda ¿vale? queréis comparar las películas y para vosotros comparar las películas es comparar los nombres de las películas porque es lo que hemos dicho que identifica cada película bueno pues le llamo al Comperchu si ya está implementado la comparación y el tipo que tú utilizas aprovecha que ya está implementado ¿vale? o sea no lo redefináis podéis definirlo porque podéis hacer un if de tres condiciones de si es menor devuelvo menos no sé cuánto si es mayor devuelvo más no sé cuánto y si es igual devuelvo c pero no hace falta porque eso ya lo hace el Comperchu de los strings o sea lo que estamos es envolviendo un string dentro de otra clase y estamos aprovechando la comparación que sí que se puede hacer de strings para que nuestra clase película también sepa compararse ¿entiendes? os decía que el truco que bueno el truco el convenio que utiliza Comperchu ¿cuál es? es un convenio también muy antiguo en informática si tengo que comparar ¿cuántos valores distintos puedo devolver de una comparación por menor mayor o igual? o sea este objeto dis.nombre ¿qué puede ser con respecto al nombre del apelidos? tres cosas ¿no? menor igual o mayor no hay más opciones o es menor o es igual o es mayor podría devolver cualquier tipo que me devuelva tres posibilidades ¿vale? un boolean no me vale así como en el equals me vale un boolean con Comperchu no me vale un boolean entonces el truco que se ha utilizado desde el principio de los tiempos en informática es bueno como son tres posibilidades vamos a usar los enteros y vamos a devolver menos uno si es menor más uno si es mayor cero si es igual como podría haber sido cualquier otro truco ¿por qué se utiliza este? porque es muy rápido porque enseguida devuelves un menos uno más uno un cero y por otra cosa que ahora os comento de hecho esto se ha extendido si os fijáis en la documentación y voy aquí al final esto lo que dice es que Comperchu devuelve el valor cero si el argumento es igual al que compara un valor menor que cero si el string es alfabéticamente menor que con la que compara es decir menor que cero si este dispunto nombre es anterior alfabéticamente a un punto nombre y mayor que cero si este string es posterior alfabéticamente a este otro y diréis bueno menos uno cero más uno ¿por qué mayor que cero o menor que cero? una vez que tenemos tres valores me da igual que sea menos uno cero más uno que negativo cero o positivo ¿vale? entonces ¿por qué la informática se ha hecho esta evolución? pues por un truco que a veces nos será útil ¿qué pasaría si en vez de string estuviéramos comparando enteros? imaginaos tres y cinco tres es menor que cinco ¿no? de nuevo un negativo siete eso es con los rotuladores siete y cuatro siete es mayor que cuatro positivo ¿no? tres y tres es igual a tres cero se supone una operación aritmética rápida que nos permita con estos dos números construir un resultado negativo con estos dos números construir un resultado positivo con estos dos números construir un resultado cero rápida aritmética súper sencilla la sabemos desde primaria ¿qué operación meto aquí en medio? para construir un negativo si el primero es menor que el segundo un positivo si el primero es mayor que el segundo y un cero si el primero es igual al segundo menos muy bien por eso se amplió la definición ¿vale? en lugar de decir menos uno cero y más uno negativo cero o positivo ¿por qué? porque es tan fácil como restar si tienes dos enteros y quieres devolver un comperchu con enteros simplemente restas el primer entero menos el segundo y ya tienes el comperchu si el primero es menor la resta será negativa si el primero es mayor la resta será positiva si los dos son iguales la resta será cero en ese caso tenemos strings no lo podemos hacer así pero si mi clave fuera un entero un ínteger directamente podría devolver la resta de mi entero con respecto al entero del segundo bueno ya hemos implementado con variable si lo hemos implementado bien ya me funciona ¿veis? aquí están las pelis no se repiten y están ordenadas alfabéticamente y con este pizza acordaos que está la última porque tiene una minúscula y el alfabeto respeta minúsculas y mayúsculas pero ahora ya tenemos el truco tenemos la trampa ¿vale? ¿podríais cambiar algo aquí si quisierais coordenada independientemente de que sean mayúsculas o minúsculas? ¿fijos? si tuvieras un ignore case con ignore case el ignore case normalmente es para un equals ¿vale? en el string hay un equals ignore case que te compara por igual ignorando el caso ignorando si es minúscula o si es mayúscula sin embargo también hay compare to ignore case que te ignora el caso entonces si tu compare to lo defines en función del compare to ignore case del string efectivamente te ignora las mayúsculas y las mayúsculas si no existiera esto en string igualmente lo podemos hacer porque lo que comparamos aquí es lo que queramos ¿vale? entonces voy a hacerlo digamos por el camino largo ¿puedo convertir mi nombre a nombre en mayúsculas? ¿sabéis como en string se convierte a todo mayúsculas? esto es muy típico conveniente que lo sepáis porque hay que usarlo muchas veces ¿vale? tu lower case o tu upper case tu lower case te convierte en string en minúsculas tu upper case te convierte en string en mayúsculas ¿sí? si ahora comparo nombre mayúsculas con nombre dos mayúsculas me sobra el log y me sobra el dis porque ahora son variables temporales ¿vale? no son atributos ¿veis donde va a llegar al licorice pizza? ¿veis que lo ha metido ya en su sitio? ojo que no es que hayamos cambiado el string no es que lo hayamos puesto en mayúsculas sigues siendo en minúsculas pero mi manera de comparar está utilizando lo que yo necesite esto se utiliza mucho también porque a veces metes tildes y las tildes enseguida te meten rollo porque el carácter con tilde es posterior bastante posterior a cualquier otro carácter en el código ASCII que es por lo que se compara entonces si quieres que tus tildes no influyan pues aquí además de pasar a mayúsculas sustituyes las tildes por las letras y tildes aquí te puedes hacer un replay sol que diga oye si tienes letras si tienes AS con tilde sustituye con todas las AS con tilde por AS sin tilde y así lo mismo con la E con la I con la O y con la U ¿vale? y lo mismo en este otro caso o sea lo haces en esos casos y te ordena bien aunque tengas tilde como nosotros podemos programar el algoritmo de ordenación dentro de la implementación del interfaz comparable y en particular dentro de la implementación del método convert to programamos ese algoritmo como queramos podemos ignorar tildes podemos ignorar mayúsculas podemos las ñ convertirlas en otro carácter ¿vale? o sea todas estas caracteres que en castellano nos dan problemas pues podemos reconvertirlos en un soljón para que no nos den problemas a la hora de comparar porque las comparaciones siempre se hacen por el código AS internacional ¿vale? y en el código AS internacional la ñ no está entre la N y la O está mucho más allá o sea es mayor que la Z si ordenáis cualquier palabra que quede por ñ va después de la Z y de la misma forma si ordenáis cualquier palabra que una A con tilde la A con tilde va después de la A de la E de la I de la U de la U va después de la Z también o sea todos los caracteres especiales van después de la Z entonces esta es una manera que se utiliza mucho en informática para localizar las operaciones y comparación o sea adaptamos la comparación a nuestro en este caso a nuestra localización lingüística y hacemos la comparación con esa adaptación aquí faltaría conocerlo de las tildes las señas las diéresis pero se podría hacer un poco con el mismo criterio ¿vale? es igual que quito tildes quito diéresis sustituyo las señas etc un truco que se suele utilizar para las señas es sustituir la N por NZ ¿veis un poco esta idea? ¿cómo serían alfabéticamente año y anual? nosotros en castellano sabemos que anual es mayor que año tengo el día cruzado ¿qué empieza por A? apaño vale este sí perdón año y apaño en castellano ¿cuál es mayor? ¿cuál es mayor? sí, sí la pesta después del año o sea M N N O T en castellano la p es apaño es mayor que año sin embargo si pasamos esto por el comparador año es mayor que apaño ¿por qué? porque el código ASCII de N no está en el código ASCII o sea si miramos las letras si miramos en su código ASCII después de la M y la N no está la N y luego la O y la P la N está en otro sitio está la O, la P y mucho más allá está la N entonces cualquier cosa en realidad cualquier cosa que pongamos aquí va a ser de letras va a ser anterior a cualquier N que pongamos aquí me da igual que pongamos con M que con P que con P lo que pasa es que si es posterior se ve más grave el problema porque si es posterior en castellano esto lo ordenaríamos antes y sin embargo aquí no se nos va a ordenar antes ¿sí? vale ya he puesto un buen ejemplo y ahora lo que iba ¿qué truco se os ocurre si queréis ordenar bien esto? que se lo leen en su sitio pero ¿por qué lo reemplazáis? pues una N N N es bueno y a veces se hace con N Z N N es bueno porque hasta se lee parecido ¿no? ¿cuál es la idea aquí? bueno ordenada con una N pero ponle después una muy alta ¿sí? porque claro si le pones una muy baja puede ser que al ordenarse con la N o sea si lo comparas ahora con otra palabra que sí que sea con N lo veis se va a ordenar letra a letra pues la N es igual pero claro ¿cuál es la siguiente? y esta que era una N originalmente tiene que compararse por menor con esta que era una N originalmente pues lo que se suele hacer es sustituir la N por N y una letra muy alta de hecho hay algunos que lo hacen por N Z y como hay letras en castellano palabras en castellano muy pocas que tienen hay gente que lo hace por N Z ¿cuál es la idea? que la manera de ordenar esto sea la correcta es decir esto se te va a comparar como mayor que cualquier cosa que en castellano sea mayor que año y se te va a comparar como menor con cualquier cosa que en castellano sea menor que año alfabéticamente vale entonces si quisierais hacer el replace o la I un truco que se suele utilizar es sustituir las N por NZ o NZZ incluso hay gente que lo que hace es coger aquí un código que es un código fuera del alfabeto posterior a la Z que eso seguro que no te vas a encontrar en una palabra vale es un código cualquier código ASCII posterior a la Z bueno sin más era un paréntesis aprovechando esto del replace yo no pensaba contarlo hoy pero bueno nos ha parecido si quisierais hacer esto ya os lo dejo escrito para que os resuene todos estos los ejemplos que no me salían los replays se pueden encadenar como estoy haciendo aquí vale entonces podríamos poner varios cildes diéresis etc entonces resultas este truco ordenas como tú quieras y además incluso castellanizas el orden quieres ordenar al revés pues solo tienes que invertir en el signo imaginaos que quiero ordenar de mayores órdenes alfabéticos a menores órdenes alfabéticos pues hago todo este trampeo que estoy haciendo y al final le pongo un negativo aquí la tengo ordenada en orden inverso n l e d c c p como nosotros como nosotros implementamos el interfaz compareable nosotros decidimos como se implementa ese método compare y ahí ya puedes simplemente hacerlo con delegando como hacíamos antes en la comparación básica de strings o puedes utilizar alguna variante si necesitas que tu comparación sea pues más personal como hemos comentado ahora con el tema del castellano como puede ocurrir en algunos otros casos en los que tengáis que meter varios criterios de ordenación estoy comparando películas solo por su nombre pero imaginaos que comparamos películas por nombre y por año aquí podría meter varios criterios vale primero ordena por año luego ordena por nombre entonces primero comparo el año si el año es distinto devuelvo ya negativo o positivo pero si es igual entonces comparo por nombre o sea los compare2 a veces se nos complican en función de lo que para nosotros sea la comparación de dos elementos y a veces como os digo puedes tener más que un criterio puede tener más que un campo que un atributo que utilizar dentro de esa comparación ¿Dudas con esto? en resumen ¿se puede meter en un triset cosas que no sean strings o integers? ¿que sean cosas nuestras? sí pero tenemos que asegurarnos de que si es un tree implemente compare vamos a hacer lo mismo con el hash no 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 Defino un set películas H, ¿vale? Igual que antes, pero con un hash. ¿Y aquí qué pensáis que va a pasar? ¿Va a dar algún error? No. Pero, me he puesto el println, ¿eh? Me falta el println. Este último, ¿qué lo veis de raro? Es un hash, vale, no tiene orden. Pero además, en no tener orden, ¿qué es lo que tiene? ¿Debería tener repetidas? Pero las tiene. De hecho, todas. Había tres codas. Hay tres codas. Había tres belfas. No me acuerdo cuál es la que tenía en varios huevos. Aquí hay que mirar, hay que ir al original. Dune, Dune tenía tres, dos votos. Dos votos tenía Dune. Y sin embargo, aquí Dune aparece dos veces, ¿vale? O sea, todo lo que estaba repetido sigue estando repetido y no hemos, no estamos, o sea, esto no parece un set. Esto parece una vista. Desordenada, pero parece una vista. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, no habéis visto ni el primer vídeo de los que os mandé. A ver, usar hash y usar tree tiene un poquito de coste, ¿vale? Usar tree tiene el coste de que lo que uses en un tree tiene que ser comparible. Y usar hash tiene el coste de que lo que uses en un hat tiene que ser haseable. O sea, haseable. ¿Qué parece que es una ventaja? Que todo en Java es haseable. Pero, la manera en la que está definida a lo mejor no te sirve. Y eso es lo que nos está pasando ahora. ¿Vale? Voy a explicar un poquito lo que es una tabla hash para entender por qué esto no está funcionando. ¿Os acordáis que os acabo de enseñar esto y os he dicho que se puede buscar muy rápido si las cosas están ordenadas? Se puede buscar el tiempo logaritmo. ¿Vale? La pregunta que se hicieron los informáticos, que como nosotros desde hace 40 o 50 años estaban pensando en todo esto, es oye, ¿se puede hacer más rápido la búsqueda que logaritmica? Y encontrar una manera que es tan importante que desde entonces todos los lenguajes lo incorporan, que sí es más rápida que el tiempo logaritmo. Y esas son las tablas hash que hemos estado utilizando estos días con el hash set y con el hash map. ¿Vale? Es una tabla hash. Hash, la palabra en inglés se encuentra de varias maneras, la más cercana a lo que estamos haciendo aquí es dispersión. Una hash nos dispersa un valor en un rango de clases, en un rango de índices. Os lo voy a contar de otra manera. ¿Cómo podemos buscar muy rápido DNIs? Si tuviéramos toda la memoria del mundo, si la memoria o el espacio no fueran un problema para nosotros, tuviéramos DNIs para ordenar, ¿vale? Un DNI que sabéis de él. Es un número que como mínimo es cero y como máximo es 100 millones, porque tiene 8 dígitos, ¿no? 99 millones. ¿Sí? ¿Sabéis alguna estructura en la cual se pueda rápidamente coger un DNI y rápidamente dejar un DNI? Conocemos una, ¿no? En la RAID. O sea, cuál sería la estructura más rápida para buscar. En la RAID. El 3.347.000 lo metes en el índice, 3.347.000. El 99.500.000 lo metes en el índice, 99.500.000. Y resuelta el problema. Pero claro, no tenemos memoria infinita. Entonces, ¿podemos hacer cada vez que gestionemos usuarios a RAID de 100 millones de espacio? Podríamos, ¿eh? De hecho, a veces se hace esto si el rango de claves es suficientemente aceptable, ¿vale? O sea, si tu rango de claves es aceptable, puedes hacer esto. Si la clave es un string, olvidaos, ¿vale? Porque si la clave es un entero, todavía a veces el rango es aceptable. Pero imaginaos que es un correo electrónico. Bueno, ¿podríamos meter un correo electrónico directamente en un RAID donde los índices sean de correo electrónico? Sí, pero imaginaos que hay el rango que tenemos, ¿eh? Solo para la primera letra tenemos un rango de 27 posibles letras. Si incluimos la ñ, si no es la ñ, 26. Si quedemos dos letras, ¿cuántas combinaciones tenemos? 26 por 26. O sea, 26 a la 2, a la 3, a la 4. Imaginaos para un correo electrónico de 15 letras. Tendríamos 26 a la 15. El array tendría que ser exponencial y ahí sí que ya no hay manera. ¿Vale? O sea, no podemos siempre y muy a menudo, no podemos, hasta en casos sencillos, tener un array tan grande como para que la búsqueda sea inmediata. Entonces, ¿qué es un hash? El hash es, vale, sabiendo que tenemos un array que es más pequeño de lo que necesitaríamos. Necesitaríamos, imaginaos, tenemos un array de 100 posiciones, de 0 a 99. ¿Qué es una función hash? Una que me convierte la clave completa a una clave reducida en este rango. ¿Se tiene? Eso es un hash. O sea, eso es bien sencillo. Es una función que convierte un número en otro. O un string en un número. O sea, la clave que tú le des te la convierte en un número. Y ese número se puede adaptar, se tiene que poder adaptar a una tabla pequeña. Pequeña que podría crecer, ¿eh? Porque esto la podemos ir creciendo. Pero tenemos que poder adaptar a una tabla del tamaño que necesitemos. Si necesitamos 100 de 100, si necesitamos 1000 de 1000, si necesitamos un millón de un millón. Pero se tiene que poder adaptar. O sea, no se puede convertir cualquier clave en una clave índice de 0 a n-1. Y esa es una función hash. Entonces, imaginaos, vuestros deneis. ¿Cuál es una función hash? Si yo tengo una tabla de 100, de 0 a 99, una función hash, la que más se utiliza, es la función resto. ¿Cuál es el resto de tu DNI con 100? Un valor de 0 a 99. ¿Sí? La función resto es una función de hash. Hay funciones buenas y funciones malas de hash, ¿eh? Por ejemplo, seguridad social. Supongo que todavía no tenéis muchos números de seguridad social. O tenéis un número heredado de vuestra familia, ¿vale? Cuando os saquéis vuestro número de seguridad social, os darán un número que empezará, si vivís en Vizcaya, en 48. Una función hash es coger los dos primeros dígitos de un número. ¿Cuál es el problema? Será una mala función de hash. Porque si cojo vuestros números de seguridad social y los convierto en función de hash de coger los dos primeros dígitos, resulta que todos van a ser 48. Sin embargo, si cojo los dos últimos dígitos, y por eso se llama función de dispersión... Chicos, ¿queréis preguntar algo o...? Bueno. Si cojo vuestros dos últimos dígitos, ¿se dispersarán bien? ¿Vuestros dos últimos dígitos de seguridad social o de DNI, más o menos estarán repartidos por el array en el cual los metemos? Es mejor función de dispersión coger dígitos más aleatorios que coger dígitos menos aleatorios. Y eso depende de cada caso, ¿vale? El DNI, vuestros dos primeros dígitos serían una buena función de dispersión, depende. Si más o menos tenéis la misma edad y más o menos habéis ido a la comisaría de policía más cercana a sacaros del DNI las mismas pesas, probablemente os hayan dado números de DNI cercanos. Con lo cual es más probable que haya coincidencias en vuestros números de DNI en los primeros dígitos que en los últimos dígitos. Entonces, esto digamos que se utiliza cuando se diseña una función de hash. ¿Por qué? Porque ventaja de las funciones de hash, cualquier clave la convertimos en un número que directamente nos permite buscar. Desventaja, que puede haber colisiones. ¿Y a qué es una colisión? Dos claves distintas entran en el mismo sitio. ¿Puede ocurrir? Es inevitable, porque si aquí tengo 100 millones posibles de datos y los estoy reduciendo a 100, pues muy buena que sea mi función de hash, en algún momento voy a tener dos datos distintos que conviertan al mismo código de hash. ¿Sí? Eso se llama colisión en funciones en tablas hash. ¿Se puede gestionar? Sí, de hecho se gestiona. Pero vamos al peor de los casos, ¿vale? Esto es una tabla hash y es muy rápida. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que meto, cojo su número hash y lo meto directamente en su índice hash. Entonces tú tienes este DNI, te meto en el 57. Y ahí estás. Tú tienes otro DNI que acaba en 48, te meto en 48 y ahí estás. Imaginaos el peor de los casos. Tengo un montón de gente que tiene, como os decía, un número de seguridad social que empieza por 48. Y voy a coger la función de hash que coja los dos primeros distintos, ¿vale? O sea, la peor. 48, no sé cuánto. Voy aquí y está en el 48. Otro 48, no sé cuánto. Voy aquí y entra también al 48, colisión. ¿Qué hace Java y qué hacen los algoritmos de tratamiento de hash? Pues, gestiona las colisiones con una lista de colisiones. Es decir, aquí en el 48 tengo un valor, tengo que meter otro, pues le enlazo otro. Tengo que meter un tercero, le enlazo un tercero. Tengo que meter un cuarto, le enlazo un cuarto. ¿Se gestiona? Sí, se gestiona bien. Pero en el peor de los casos que tengo, si aquí he metido 100 y los 100 me han ido al 48, tengo una búsqueda rápida, le voy al 48, y aquí un error. Porque tengo, a ver si es este, 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 y cómo comparo para ver si es este, 1 a 1. ¿Sabéis de dónde empezábamos? Si comparamos 1 a 1, tenemos un coste lineal que depende del número de elementos. Entonces, lo peor que le puede pasar a una tabla hash es que diseñes mal la función de hash y todos los elementos, o muchos elementos, que vengan a las mismas posiciones. ¿Funciona? Sí, pero entonces deja de ser eficiente. O sea, esto es muy bueno, cuando el diseño de la función de hash es muy bueno. Y es, pues, malo, no sé decir malo, es igual de malo que la vista, si el diseño de la función de hash es igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando metamos algo en una tabla hash? Tenemos que asegurarnos, simplemente asegurarnos, que la función de hash es buena relativamente con respecto a la dispersión. Es decir, que si más o menos vienen aquí 100 valores, van a generar valores dispersos más o menos de 0 a 99. O sea, aquí vienen 1.000 valores, van a generar valores dispersos más o menos de 0 a 999. O sea, que los valores se van a repartir lo suficiente como para que haya pocas colisiones. Alguna va a haber, no es evitable, pero que haya pocas. Porque cada colisión acordado significa que hay que empezar a comparar. ¿Vale? Bueno, y volvemos entonces al problema que he tenido antes. ¿Por qué no me funciona el ejercicio? ¿Por qué no me funciona el tener en el hash? Porque yo no he definido una función hash y por tanto me está utilizando cuál? HashCode, esa función es HashCode. ¿Suena? ¿Hemos comentado alguna vez? Y de... Nos decía, esta función está por aquí y ya hablaremos de ella. Hoy estamos hablando de ello. Para Java es tan importante, el sistema de los hash, que definió que todo objeto pudiera ser haseable. ¿Dónde está lo que Java hace que todo objeto pueda tener? En la clase object. Entonces si vais a la clase object, tiene un método hashCode. Y ese es el que se está utilizando. Como no he definido un método hashCode personal, estoy utilizando el hashCode de la clase object. Que está muy bien, pero claro, la clase object puede hacer, puede decir, bueno, que el código hash de este objeto es... Coge la referencia y calcula un código hash con su referencia. Con lo cual, los objetos que sean distintos van a tener distintos códigos hash. Y aquí parece que tenemos objetos que son iguales. Pero este objeto coda y este objeto coda se han creado distintos. Son del mismo string, pero son distintas películas, ¿lo veis? O sea, el string es el mismo, pero la película es distinta. Con lo cual, me está devolviendo y lo vamos a probar. Vamos a concretar todo esto, ¿de qué va? Lo voy a visualizar aquí. Y voy a sacar el hashCode. Para que veáis esto del hashCode de que estamos hablando, ¿vale? Para eso voy a crear nuestro objeto con nombre. Voy a llamarle P. Hacéis mucho esto, algunos, ¿eh? No estoy echando mucha bronca a todos, ¿eh? Pero os lo comento porque lo veo de vez en cuando. Creo que os lo he comentado ya, pero será que tengo que insistir. Hay como cierta inercia, que no sé si os vendré a otras asignaturas, en que cuando yo estoy escribiendo código parece que eso es lo importante y ahí tenéis que escribir código. Y cuando estoy hablando es como, va, pues ya dejará de hablar, Andoni, ¿eh? Y os lo vuelvo a repetir, pero os lo he dicho alguna vez. Lo más importante en nuestras clases es lo que hablamos entre que escribimos un código y que escribimos el otro. Eso es lo más importante en nuestras clases. Porque el código ahí lo vais a tener, ¿vale? El código lo vamos a leer, podemos encontrar, podemos buscar en Google. Lo importante es qué hubo en la cabeza de ese programador que llegó a escribir ese código para poder escribir ese código. Y eso es de lo que tenemos, o sea, ahí es donde tenemos que intentar estar con nuestra atención, ¿no? En la reflexión que hay detrás de un código. Por eso, pero bueno, os lo cuento. Espero que os sirva a algunos, o a casi todos. Voy a probar esto de Hasco de Ekeba, ¿vale? Entonces he sacado la película, he sacado una variable para hacer dos cosas con ella. Por una parte la voy a seguir añadiendo al set, pero por otra parte voy a sacar su Hasco de Ekeba. Entonces, ¿veis lo que os decía? La primera película que inserto tiene un Hasco de que no tiene nada que ver con la segunda película que inserto y que no tiene nada que ver con la tercera película que inserto. Por eso, cuando se meten en la tabla Has que hay dentro de un Has C, que es lo que estoy trabajando, Java los ve como objetos diferentes y no los mete en el mismo sitio de la tabla Has y por tanto no reconoce que ya existían y por tanto los duplica. O sea, para que Java identifique dos objetos como iguales tiene que pasar dos cosas. Que tengan el mismo Hasco de y eso no está pasando y además que igual se vuelva true y eso tampoco está pasando. De hecho, vamos a ver, vamos a cambiar la codificación y vamos a ver, hasta que hagamos las dos cosas esto no va a funcionar, ¿vale? Entonces, la primera cosa que no está funcionando es que el Hasco de no está funcionando. Por eso, me está identificando como distintos elementos que para mí deberían ser iguales. ¿Por qué antes no nos pasaba esto y ahora nos pasa? Porque String ya tiene un Hasco de que está bien definido. Pero es que ahora ya no estamos metiendo Strings, estamos metiendo películas. Y películas tiene un Hasco de que no está bien definido, está heredándose el Object. La pista que os doy es la siguiente. ¿De dónde viene ese numerajo que pone Object? Del sitio en memoria en el que haya creado el objeto. O sea, completamente arbitrario. ¿Vale? De hecho, si lo ejecutáis varias veces os va a dar numeritos completamente distintos cada vez. Porque depende de cómo esté la memoria y cómo Java esté creando los objetos. O sea, ¿tiene alguna lógica con el valor de tu objeto? Ninguna. ¿Te sirve esto para meterlo en un Has? No te sirve. Pues vamos a probar una función Hascode, ¿vale? ¿Cómo? Pues la añadimos, la redefinimos. Igual que hemos redefinido tu string. Meterla en el sitio que queráis, por ejemplo aquí. Hascode, la empecéis a utilizar, a escribir, control espacio. Y ahí veis que os pone override Eclipse. Si queréis hacerlo de otra manera, acordaos de que podéis ir por source. override implement methods. Y ahí Java os va a decir todos los métodos que estáis heredando o implementando de interfaces o de classes padre. Y veis que ahí hay un Hascode. O sea, estamos heredando un Hascode de object, podemos reimplementar ese Hascode de object y hacer el Hascode que a nosotros nos interese. Vale, entonces ahora llega la pregunta clave. Vale, ¿cómo analices defino yo un Hascode de una película? La pregunta es, o sea, la respuesta es ¿cómo quiero considerar la gestión de esa película? O sea, ¿cuándo esa película para mí es igual, cuándo esa película para mí es distinta? Si como hemos comentado en este rato, el nombre es lo importante, genero el Hascode de la película en función de su nombre. ¿Por qué? Porque la clave de mi película es el nombre, pero es porque yo lo defino. Si para mí la clave de mi película fuera el nombre y el año, tendría que definir un Hascode en función del nombre y del año. Si fuera el director, pues tendría que definir un Hascode en función del director. O sea, definir un Hascode en función de los criterios que para mí definen que una película y otra son la misma. ¿Entendéis esto? Eso me hace definir el Hascode. Y una vez que decidamos eso, no reinventemos la rueda. ¿Qué es lo que me hace decir si la película es la misma? ¿El nombre? Pues nombre es un string. Nombre ya tiene Hascode. Luego directamente podemos hacer nombre.hascode. O sea, no hace falta reinventar la rueda. Os la podéis inventar, podéis hacer un cálculo de coger el código de la primera letra, le sumo 43 y lo multiplico por el código ASCII de la segunda letra. Lo podéis hacer. Porque un Hascode es cualquier función que disperse. Y eso sería una función que disperse. Pero si ya está definido un Hascode en las clases básicas de Java, reutilizamos el Hascode de Java y ya está. Imaginaos que en vez de una peli fuera un nombre de persona. Y para vosotros la persona es igual, si son iguales los nombres e iguales los apellidos. Os podéis usar un Hascode combinando el Hascode del nombre con el Hascode de los apellidos. O sea, podéis, por ejemplo, sumar el Hascode del nombre y el Hascode de los apellidos. Aquí en general combinaríamos códigos Has de los datos que para mí sean clave, que para mí sean identificativos del objeto con el que estoy haciendo el trabajo. Vale, entonces, con ese cambio digamos que ha cambiado una cosa. Coda, ahora es este numerito que para vosotros en este caso ya será el mismo porque esto ya no depende de la memoria sino que depende del string y Java tiene una manera de definir Hascodes partiendo de strings que es regular, que es homogéneo, que no te devuelve una cosa distinta cada vez que pasas el string. De hecho, eso es una característica importante de una función de Has que no puede ser aleatoria. Mal andamos con una función de Has y cada vez devuelve una cosa, ¿no? Entonces, en Coda siempre te devuelve el mismo numerito. En Dune siempre te devuelve el mismo numerito. Luego ya hemos dado el primer paso. La función de Has y está bien calculada. ¿Sí? Me devuelve el mismo código cuando la película para mí es la misma. Y para mí la película es la misma si el nombre de la película es el mismo. ¿Te enviamos hasta aquí? Sin embargo, aquí sigue sin funcionar. ¿Os acordáis de por qué hemos dicho esto? La función Has necesita dos cosas. Necesita poder entrar aquí y saber dónde estaría el elemento que ya has metido antes pero además necesita poder compararlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que aquí ya hay un elemento no te asegura que sea el mismo porque como hemos dicho siempre puede haber colisiones. Entonces puede haber metido la película Dune y venirte aquí a la casilla 17 y a ver una película en la casilla 17. Con eso no es suficiente para saber que la película que hay en la casilla 17 es Dune porque a lo mejor es otra porque puede haber dos películas que vengan a la casilla 17. ¿Lo veis? ¿Sí? De hecho hay una cosa que creo que no os he contado. Os habréis fijado que estos números son gigantes. ¿Significa eso que Java coge y hace una raíz gigantesca para meter todo esto? No. Java hace una raíz pequeñito y siempre al final la aplica a la función Preston. O sea, imaginaos una raíz de 100. Pues esta iría en la 89. Esta iría en la 01. Esta iría en la 89. Esta iría en la 36. Esta, pues en negativo también tiene un cambio por el tema del vicesigno pero imaginaos que es 70. En realidad sería otro porque en negativo se calcula en binario. Pero bueno, en la 89, en la 36. En la 98, en la 86. ¿Lo veis? Entonces puede haber dos números que sean diferentes que te lleven a la misma celda. O sea, lo que Java hace aquí es meter, resumir este número uno más pequeño y ahí es donde lo mete en la tabla Has. Por eso Java está obligado además de aplicar la función de Has a comparar. ¿Y cómo comparas cuando entras con Dune miras aquí y ves que hay otra peli para saber si esta otra peli es Dune? Ya no te vale solo el Has. ¿Podem? Equals. Pues Java hace dos cosas. Aplica el Has y compara con Equals. Y el Equals todavía no lo hemos definido. Por eso todavía no me está funcionando. ¿Vale? Porque hay dos películas que tienen el mismo Has esta coda y esta coda pero que su Equals es distinto. De hecho lo vamos a probar. Ya quédeme dos películas aquí a mano. ¿Veis? ¿Veis? Mis películas ya saben Hasearse ya tienen Has Code pero todavía no saben compararse. Y la norma o sea si queréis la moraleja de todo esto es si voy a meter algo en una tabla Has tengo que decidir tanto Has Code como Equals y tienen que ser compatibles tienen que ser homogéneos tienen que ser coherentes el Equals con el Has Code por esto quiere decir que si dos objetos son Equals tienen que tener el mismo Has Code. Probable tendríamos un problema si dos objetos son el mismo pero su Has Code es distinto porque se metería en distintos sitios de la tabla. Entonces ahí se diría que no son coherentes el Equals con el Has Code. Entonces acordaos hay que hacer Equals hay que hacer Has Code y además tienen que ser coherentes. Dicho lo mismo dicho de otra forma si son Equals el Has Code tiene que ser el mismo. En la práctica ¿en qué se concreta eso? Pues que tengo que hacer un método Equals igual que añadí el Has Code añado un Equals el Equals siempre es un poco más complicado. Fijaos que antes hemos hecho un Comperchu y aquí vemos la diferencia ¿no? Con el Comperchu como es una interfaz directamente puedo recibir una peli. Sin embargo el Equals como estoy heredando de Object aquí en el Equals no puedo recibir una peli. Por eso aquí tengo que hacer siempre este rollo de si obj instance of película siempre tengo los dos casos de que lo que me venga sea una película o no sea una película si no lo es directamente devuelvo false y si sí lo es pues hago el Cast por ejemplo que solemos hacer ¿no? Cambio de cajita ¿no? Como suelo comentaros y comparo ya entre las dos cajitas entre la cajita de P2 y la cajita de Dis o sea aquí lo que tengo que comparar es Dis.nombre con P2.nombre ¿qué son? Strings ¿cómo comparo Strings por igual? Pues el String es una clase de Java que ya tiene definidos su Equals luego de nuevo no reinvento la rueda reutilizo el Equals de tu String y devuelvo directamente ¿sí? ¿por qué nombre y no otra cosa? porque el elemento que para mí es esencial para definir cuándo las películas son iguales estoy suponiendo que es nombre entonces nombre es esencial en Equals nombre es esencial en el Hascode normalmente cuando he dicho que tienen que ser coherentes lo que quiero decir es que los mismos atributos que utilices aquí son los atributos que tienes que utilizar ahí si dos películas son iguales tienen que tener el mismo Hascode vale, estoy utilizando lo mismo si utilizas nombre y apellidos o nombre y año pues nombre y año en el Equals nombre y año en el Hascode pero tiene que haber coherencia siempre entre cómo programas el Hascode y cómo programas el Equals y ahora sí el Equals es esos pelis que justo de ejemplo ya me devuelve True y fijaos que es lo más importante de nuevo tengo un Set porque ahora ya la película sabe cómo meterse en una tabla Has el Set internamente lo que tiene es una tabla Has entonces sólo con saber el Equals no es suficiente sólo con tener Hascode no es suficiente tienes que tener tanto Hascode como Equals y tiene que ser Coherent y ahora que ya tiene Hascode y Equals que son Coherentes sólo hay un Coda y sólo hay un Dood hemos vuelto al sitio que ya teníamos vale pero ahora lo hemos construido con objetos que no son Strings pues todo esto lo que tenéis que acordar es que cuando metáis cualquier objeto que no sea un String o un Integer o un tipo básico de Java tanto en Mapas como clave como en Sets hay que respetar las dos cosas o bien el Compareable si es un Tree o bien Hascode y Equals si es un Has ¿sí? un consejo antipráctico es que a menudo no utilizaremos clases vuestras clases nuestras como claves muchas veces utilizaremos Strings e Inteles o sea el 99% de las veces en los Mapas las claves son o Integals o Strings pero si alguna vez necesitáis hacer esto como estamos haciendo en este ejercicio y en alguno más que plantearemos tendremos que implementar el Equals y el Hascode o tendremos que implementar el Compareable en este caso fijaos que ahora tal y como tengo esta clase esta clase puede hacer las dos cosas ¿no? como implementa Compareable y tiene Hascode y Equals la clase película tanto la puedo meter en un Has como la puedo meter en un Tree si estás haciendo una clase y por defecto no sabes si en el futuro va a ser necesario pero puedes hacerlo pues por defecto lo haces ¿vale? por defecto defines Hascode defines Equals implementas Compareable y así ya la dejas preparada para que esa clase pueda lo mismo ser ordenable y ser metible en un Tree Set que ser Haseable y ser metible en una tabla Hase y acordaos que es lo mismo que lo metas en un Hase como estamos haciendo ahora o que lo metas como clave en un HasMap porque internamente el Has Set está implementado con un HasMap o sea son lo mismo internamente entonces da igual que queres un Has Set como estamos haciendo ahora o que utilices película como clave en un HasMap si por ejemplo queréis rehacer locaciones el otro día de los votos ¿no? si quisierais contar votos o películas pues también podríamos utilizar película como una clave y un integer o un contador como un valor ¿estáis conmigo? ¿estáis conmigo? ¿te han entendido? eso es súper importante chicos pues porque los Has o sea el día que en informática descubrimos los Has ya no los hemos soltado o sea es tanto avarce que puedas buscar algo en lugar de comparando millones de veces directamente encontrándolo que básicamente eso es un Has ¿vale? es algo que encuentro directamente sin necesidad de comparar o comparando muy poquito ¿no? solo en las colisiones que hemos comentado pues internamente en la tabla Has el Has Set o el Has Map hacen toda la gestión tú te puedes olvidar de cómo está funcionando internamente lo que os he contado hoy es muchas de las cosas que os he contado hoy esto de sacar los Has rara vez lo vamos a tener que hacer lo que sí vamos a tener que hacer a veces es programarlos ¿vale? entonces simplemente cuando los tengas que programar acuérdate que una vez que programas el Has code I el equals cualquier cosa la puedes meter en un Has y ahí tienes el regalo de tener todo muy rápido ¿vale? os voy a poner un ejercicio para que hagáis este fin de semana bueno estos días hasta el martes que es el hola si os acordáis hace unos días dedicamos un ratito en una clase de un ejercicio que era de registros que registrábamos precios de combustible de electricidad usuarios y consultas bueno pues para recuperar ese ejercicio y practicar con todo esto de Java Colections que estamos haciendo os propongo que intentéis hacer eso ¿cuál es la idea que os propongo? ya teníamos en la gestión de registros una clase contenedora ¿vale? lo que hacíamos era cargar todos los registros a un fichero que de hecho empezaremos a ver ficheros el martes en una clase contenedora que solo tenía un ArrayList lo que os propongo es ¿podríamos añadir estructuras a esa clase contenedora para no solo gestionar una lista de registros sino hacer más cosas? entonces os propongo algunas cosas ¿no? por ejemplo yo que sé recuperar usuarios únicos que están en el grupo de usuarios de registros perdón ordenados alfabéticamente ¿lo podríamos hacer solo con el ArrayList? sí podríamos recorrer el ArrayList sacar los nombres meterlos no sé cómo luego ordenarlos y luego devolvernos pero ahora que ya hemos visto JavaCollections hay mejores maneras de hacer eso de hecho en JavaCollections casi todo se trata de poder hacer lo mismo que ya hacíamos con listas con estructuras mejores para cada paso entonces ¿qué os tenéis que plantear? para cada uno de estos topos es ¿hay mejor manera de hacerlo que con listas? usando un set o usando un mapa puedo hacer esto de una manera mejor y entonces podemos añadir a nuestra clase contenedora más estructuras de datos y no os pido que la sustituyáis si voy a esa clase contenedora para recordar de aquí va el rollo este era mi grupo de registros simplemente tenía un Array polimórfico un ArrayList de registros a saco una lista posicional de 0 a n-1 mi propuesta es añadir estructuras o sea si damos un set para buscar no sé qué de una mejor manera pues añadimos un set si damos un mapa para contar el número de usuarios pues añadimos un mapa ¿y qué se hace? la misma clase contenedora tiene varias estructuras de datos ¿qué estás en realidad? estás repitiendo los mismos datos en distintas estructuras y esto se hace mucho en informática ¿vale? imaginaos tenemos usuarios los podemos buscar por correo electrónico pues tenemos un mapa con clave correo electrónico pero queremos buscarlos también por DNI pues tenemos a los mismos usuarios en un mapa con clave DNI y tienes dos veces a los mismos usuarios pero esto es un poco lo mismo tenemos a los mismos registros pero varias veces entonces mi propuesta aquí es que añadáis estructuras de datos las que necesitéis para lo que pide el ejercicio un set de no sé qué un mapa de no sé cuál ¿sí? y programamos esta estructura de datos esta clase contenedora para que responda a esa funcionalidad y esto siempre va a ser así ¿qué tengo que definir en mis contenedoras? ¿tengo que hacer un mapa? ¿tengo que hacer un set? depende de lo que quieras que haga depende de tu funcionario ¿vale? ¿quiero poder consultar rápidamente por usuario la lista de registros del usuario? pues tendré que hacerme un mapa con clave código de usuario con valor lista de registros o sea te construyes las estructuras de datos en función de tus necesidades ¿vale? y eso es un poco lo que os propone para practicar esta ejercicio lo revisamos el martes gracias buen resto de semana gracias Gracias.